¿Qué es la Ternidad Asturiana? 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 Además, llama también mucho la atención que sea un producto claro, ¿vale? No es una carne que se vea muy filtrada tampoco en grasa porque es siempre muy magra. Entonces, bueno, pues es un producto ideal para su consumo por todos los integrantes de la familia. Es un producto, pues como digo yo, pues de casa, ¿no? Para consumir en casa. Mi ganadería es una ganadería en extensivo y ecológica. O sea, la definición de extensivo como tal, hoy en día, o sea, siempre nos hablan de extensivo, pero todavía no está definida como tal porque nosotros extensivo significa todos los días del año están fuera. O sea, no están en la cuadra, no hay parciales, tiempos parciales en la cuadra y fuera, no, sino que están todos los días fuera. Eso significa extensivo. Y luego ecológico, pues las vacas están, al estar fuera, se alimentan siempre con su producto, o sea, con la hierba que ellas abonan, luego crían, luego se recoge, vuelve a nacer. O sea, es siempre en el mismo ciclo. O sea, eso significa ecológico. No hay productos, no hay fitosanitarios, no hay fertilizantes, no hay, o sea, es todo natural. Una cosa que nos diferencia es que nosotros tenemos un organismo que es el COPAE, que es el que nos controla todo lo que hacemos. Todo. Y cuando te digo todo es todo, desde, no sé, cualquier labón o el pienso, o sea, todo lo que podamos nosotros suplementar que nos llegue con nuestra producción, nos lo controla el COPAE, que es el organismo oficial que hay en Asturias para controlar lo ecológico. Y eso controla, no solamente lo que a nosotros nos puede llegar a nuestra explotación, sino que controla a dónde van nuestros terneros, a dónde va nuestra carne. O sea, eso es una marca que tenemos, que es lo que nos garantiza que realmente somos ecológicos. La pertenencia a la marca Alimentos del Paraíso creo que es un revulsivo importante para todas las marcas, tanto de calidad como de garantía, como, bueno, pues otro tipo de productos que a día de hoy han visto una oportunidad en poderse integrar en la marca Alimentos del Paraíso. Asturias vende, la marca Asturias vende fuera de Asturias porque es verdad que, bueno, nosotros estamos aquí, salimos de casa y enseguida vemos el entorno donde se producen nuestros alimentos, ¿no? Pero eso en otros sitios no es tan conocido. Y cuando tú vas a, sin ir más lejos, a Madrid, y cuentas, pues en nuestro caso concreto, cómo, dónde viven nuestras terneras, cómo se producen los alimentos asturianos, la verdad es que es algo que llama la atención muchísimo. Entonces, creo que es un gran acierto por parte de la consejería el haber puesto en marcha este distintivo y nos permite, sobre todo, que nos conozcan fuera porque, bueno, la unión hace la fuerza e ir juntos siempre es mejor. Una de las cosas fundamentales cuando hablamos de una IGP, de una ADOP y ahora también cuando hablamos de la marca Alimentos del Paraíso es que no podemos olvidar que hay una actividad de control que es importantísima. En nuestro caso, representada por un equipo de inspectores propios que realizan más de 25.000 tomas de muestras a lo largo del año para el control de trazabilidad, que visitan aproximadamente el 20% de las explotaciones ganaderas todos los años para hacer un muestreo de esas explotaciones que tenemos incluidas, que también visitan todos los mataderos, todas las salas de despiece, que son más de 50 mayoristas también los que tenemos, toda la gran distribución de Asturias en este momento está con nosotros, con IGP ternero asturiana y, bueno, pues que aportan ese punto de rigor que creo que también es muy importante a la hora de transmitir que es un producto de calidad y de garantía de seguridad al consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!